En el hospital contamos de un artroscopio que la verdad es una gran alegría tenerlo con nosotros porque es de última generación y no es muy común tenerlo. En este caso presenta diferentes estructuras, la principal es una cámara que nos permite introducirla en la rodilla o en alguna otra articulación y ver la misma en directo, viendo si tiene alguna lesión de cartila o alguna lesión ligamentaria o de meniscos. Lo bueno de este equipo también es que es HD, por lo que se permiten ver las estructuras en muy buena definición y nos permite resolver gran parte de la patología, un 90% aproximadamente y con un personal altamente capacitado también. Luego tenemos pinzas que son muy delicadas, que nos permite comer el menisco en este caso, cortar algunas otras estructuras, palpar y demás, que eso hace que sea mucho más efectivo la intervención.